Capítulo 115 Curación del niño arrollado por el caballo de Alejandro Jesús expulsado del templo Es el interior del templo Jesús está con los suyos muy cerca del templo propiamente dicho o sea, del lugar santo en donde solo entraban los sacerdotes Es un bellísimo y espacioso claustro al cual se accede por un atrio y del cual, por otro aún más rico se pasa a la terraza en la que está el exaedro del santo Aunque se viera mil veces el templo resultaría siempre incompleto el retrato de este pomposo y laberíntico lugar Los hombres parecen estar en oración Otros muchos israelitas, todos hombres están también allí y oran cada uno por su cuenta Cae la tarde precoz de un promiso día de noviembre Un vocerí Una estentoria e inquieta voz de hombre que blasfema en latín mezclada con estridentes y agudas voces hebreas Se produce como el revoltijo de una lucha y una aguda voz femenina grita ¡Déjenlo que vaya! ¡Déjenlo que vaya! ¡Déjenlo que vaya! Siendo como es, alto ve y dice Un soldado romano está luchando por entrar Está violando Ha violado ya el lugar sagrado ¡Qué horror! ¡Déjenme pasar, perros judíos! Aquí está Jesús, lo sé Es él quien me interesa Nuestras absurdas piedras no me sirven para nada ¡El niño se está muriendo y él puede salvarlo! ¡Fuera! ¡Hieras hipócritas! Jesús, que cuando ha comprendido que él era el requerido se ha dirigido inmediatamente hacia el atro en el que se estaba produciendo este barullo se acerca y grita Paz y respeto al lugar y a la hora del ofrecimiento ¡Oh, Jesús! Hola, soy Alejandro Dejad paso, perros Y Jesús con serenidad dice Sí, deje en paso Llevaré a otra parte al pagano que no sabe lo que es para nosotros este lugar El círculo se abre y Jesús llega hasta el soldado que lleva la coraza ensangrentada ¿Estás herido? Ven, aquí no se puede estar Y Jesús conduce a Alejandro hacia otro claustro No estoy herido yo Un niño Mi caballo junto a la de Antonia si me ha revelado y lo ha arrollado Los cascos le han abierto la cabeza Prócoló, el médico, ha dicho Nada que hacer Yo no tengo la culpa Pero ha sucedido por mí y la madre está allí desesperada Te había visto pasar Venir aquí He dicho Prócoló no, pero él sí He dicho Mujer, ven Jesús lo sanará Me han retenido estos dementes Y quizás el niño ya está muerto ¿Dónde está? Debajo de aquel pórtico En el regazo de su madre Vamos Y Jesús acelera más el paso Seguido por los suyos Y por un grupo de personas se entropean En los escalones que limitan el pórtico Recostada sobre una columna Hay una mujer Destrozada por el dolor Llorando ante su hijito moribundo El niño presenta un aspecto térreo Tiene los labios violáceos Semiabiertos Con el estertor característico De quien ha sufrido un trauma cerebral En la cabeza Una venda apretada Roja de sangre en la nuca y en la frente Tiene abierta la cabeza por delante y por detrás Se ve el cerebro A esa edad la cabeza es blanda Y el caballo era grande Y lo habían errado hacia poco Jesús ha llegado junto a la mujer La cual ya ni siquiera habla Agonizando como está ante su hijo moribundo Le pone la mano sobre la cabeza No llores, mujer Ten fe Déjame a tu niño La mujer lo mira entontecida La multitud impreca contra los romanos Y se solidariza con el dolor del moribundo y de la madre Alejandro se encuentra en el contraste de la ira Por las injustas acusaciones Y de la piedad y la esperanza Jesús se sienta junto a la mujer Porque ve que ella ya no sabe hacer ningún movimiento Se inclina Toma entre sus largas manos la pequeña cabeza herida Se inclina más aún Se comba hacia la seria carita Sopla suavemente en la boquita estertorosa Unos instantes Luego sonríe De forma casi imperceptible A causa de los mechones de cabellos Que le caen hacia adelante Se endereza El niño abre los ojitos Y hace ademán de sentarse La madre teme que sea la última convulsión Y grita teniéndolo contra el corazón Suéltalo mujer Niño Ven a mí Y Jesús Sentado al lado de la mujer Le tiende los brazos mientras sonríe El niño se arroja seguro a sus brazos Y se echa a llorar Con llanto no de dolor Sino de miedo Del miedo que vuelve con el recuerdo No está el caballo No está Todo ha pasado ¿Te sigue doliendo aquí? No, pero tengo miedo Tengo miedo Ya ves mujer Es solo miedo Ahora se pasa Tráiganme agua La sangre y la venda le impresionan Dame una de las manzanas que tienes, Juan Toma, pequeño Come Está buena Traen agua Mejor dicho Es el soldado Alejandro Quien le trae en su yelmo Jesús se dispone a quitar la venda Alejandro y la madre dicen No, se está restableciendo Pero la cabeza está abierta Jesús sonriendo quita la venda Una, dos, tres, ocho vueltas Quita los retazos ensangrentados La parte derecha de la cabeza Desde la mitad de la frente hasta la nuca Es un coágulo de sangre Todavía blando Entre los delicados cabellos del niño Jesús moja una venda y empieza a lavar Pero debajo está la herida Si quitas el coágulo, volverá a sangrar Alejandro insiste La madre se tapa los ojos para no ver Jesús lava, lava El coágulo se disuelve Los cabellos quedan limpios Están húmedos Pero debajo no hay herida La frente está también sana Solo tiene una pequeña señal roja Donde había empezado a cicatrizar La gente grita de estupor La mujer tiene el valor de mirar Y una vez que ha visto ya No se contiene Se derrumba enteramente encima de Jesús Y lo abraza junto con el niño y llora Jesús soporta esa fusión Y esa lluvia de lágrimas Yo te doy las gracias Jesús Me dolía demasiado el haber matado a este inocente Has tenido bondad y confianza Adiós Alejandro Ve a continuar tu servicio Alejandro está ya para marcharse Cuando llegan como ciclones Sacerdotes y oficiales del templo El sumo sacerdote te intima Por medio de nosotros Que salgas del templo Tú y el pagano profanador Enseguida Han turbado el ofrecimiento del incienso Este Ha penetrado en un lugar que es de Israel No es la primera vez Que por causa tuya El templo se revoluciona El sumo sacerdote Y con él Los ancianos de turno Te ordenan Que no vuelvas a poner pie aquí dentro Vete y quédate con tus paganos No somos perros tampoco nosotros Él lo dice Hay solo un Dios Creador de los judíos y de los romanos Si esta es su casa Y él me ha creado a mí Podré entrar en ella también yo Calla Alejandro Yo hablo Nadie puede prohibir a un fiel A un verdadero israelita Del que ninguno Puede probar que sea culpable de pecado Orar en el santo Pero explicar en el templo a la ley Si Te has tomado este derecho sin tenerlo y sin pedirlo Pero bueno ¿Quién eres tú? ¿Cómo usurpas un nombre y un puesto que no te pertenecen? Jesús los mira fijamente Luego dice Judas de Keriot Pasa aquí A Judas no parece entusiasmarle la propuesta Había tratado de eclipsarse apenas llegados los sacerdotes y los oficiales del templo Que no llevan uniforme militar Pero tiene que obedecer porque Pedro y Judas del Feo lo empujan hacia adelante Judas responde Y ustedes Mírenlo Lo conocen Es del templo ¿Lo conocen? El grupo no tiene más alternativa que responder que sí Judas Dinos ¿Qué te mandé a hacer La primera vez que hablé aquí? ¿Y de qué te asombraste tú? Y yo ¿Qué te dije Como respuesta a tu asombro? Habla Sé franco Me dijo Llama al oficial de turno para que pueda pedirle permiso para instruir Y dio su nombre y acreditó su condición y su tribu Y yo me asombré como quien presencia Una inútil formalidad Dando que él se dice el Mesías Y me explicó Es necesario Y cuando llegue el momento Acuérdate de que no falté el respeto ni al templo ni a sus oficiales Sí Así dijo Verdaderamente Debo decirlo Judas al principio hablaba un poco inseguro Como si se sintiera molesto Pero luego Con uno de esos cambios bruscos típicos suyos Ha superado la inseguridad Hasta mostrarse incluso casi arrogante Me sorprende que lo defiendas Has traicionado nuestra confianza en ti No he traicionado a nadie ¿Cuántos entre ustedes son del bautista? ¿Y son traidores por eso? Pues yo soy de Cristo Bien De acuerdo Pues este no debe hablar aquí Que venga como un fiel Que ya es incluso demasiado Para uno que es amigo de paganos Meretrices Publicano Respóndanme a mí ahora ¿Quiénes son los ancianos de turno? Doras y Félix Judíos Joaquín de Cafarnaúm y José Y Tureo Bien Vamos Como respuesta Digan a los tres acusadores Puesto que el Tureo no ha podido acusar Que el templo no es todo Israel E Israel no es todo el mundo Y que la baba de los reptiles A pesar de ser mucha y venenosísima No sumergerá la voz de Dios Ni su veneno paralizará mi caminar Entre los hombres Mientras no llegue la hora Y después Díganles que después los hombres Harán justicia de los verdugos Y exaltarán a la víctima Haciendo de ella su único amor Vayan Y nosotros Vámonos Y Jesús se cubre con su amplio manto oscuro Y sale en medio de los suyos Detrás de todos Viene el soldado Alejandro Que se había quedado durante la disputa Una vez fuera del recinto Al pie de la torre Antonia dice Me despido de ti Maestro Y te pido perdón Por haberte sido causa de censura Oh, no te aflijas Por ello Buscaban el pretexto Y lo han encontrado Si no hubieras sido tú Hubiera sido otro Ustedes En Roma Celebrarán juegos en el circo Con fieras y serpientes No es cierto Pues bien Te digo que ninguna fiera Es más feroz Y más falsa Que un hombre Que quiere matar A otro hombre Y yo te digo que al servicio De César He recorrido Todas las regiones De Roma Pero no he encontrado Nunca entre los miles De personas Con que me he topado Una más divina Que tú No Ni siquiera nuestros dioses Son divinos Como tú lo eres Son vindicativos Crueles Pendencieros Mentirosos Tú eres bueno Salud Maestro Adiós Alejandro Prosigue En la luz Y todo termina